Resultado de una resolución del juicio de nulidad electoral que promovió el Partido de la Revolución Democrática contra el escrutinio y cómputo del proceso electoral local 2024 de Tancanguitz, emitido por el Tribunal Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, realizó el recuento total. Una vez que el Comité Municipal de Tancanguitz, durante sesión de cómputo para la elección de ayuntamiento, realizó el recuento de 12 casillas por el que Movimiento Regeneración Nacional obtuvo una votación de 3.469 y la coalición Fuerza y Corazón, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con una votación de 3.141, se tuvo una diferencia del 2.8% entre el primer y segundo lugar. Ante la impugnación presentada, el Tribunal Electoral del Estado resolvió que se realizará recuento, escrutinio y cómputo en la totalidad de los paquetes, a razón de que el resultado podría haberse modificado. Fue revocada la constancia de mayoría otorgada a Jesús Eduardo Franco Larga, candidato de Movimiento Regeneración Nacional. En el recuento, los resultados finales fueron los siguientes. Coalición Fuerza y Corazón por San Luis, 3.146 votos. Y Movimiento Regeneración Nacional, 3.477. Con una diferencia de 331 votos, se entregó la constancia de mayoría y validez al candidato Jesús Eduardo Franco Larga, con la reafirmación de su elección como presidente municipal para el periodo 2024-2027. Con Imagenicio Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.